Suelta la DJ Con ese tema viene sensación barranco Agarren su pareja todo el público Huayuca presente Las chicas ouch Ya llegaron Sabor Príncipe el Negro Vamos agarrando pareja Cumbia de los borrachos La gozadera Para mi buen marcial Del 30 Mi amigo Dan Barrera muchas gracias Cumbia de los borrachitos San Bartolo Hágase presente Buenas noches Toda mi casa de Huayuca San Botlán de Juárez Para sonido digital latino Y la familia Romero Ya presentes con sonido Príncipe Negro Muchas gracias Familia Romero Ese meme es amor Ese Cosmo Esquina azul del movimiento Estelares de la Cucu Ya viene su aniversario del meme Es amor Con sensación barranco y el supertengue Allí en la ciega Y ex asignatino Todo mundo invitado Hoy nos está grabando en la cosadera Y el proyecto sonidero Y hasta la presencia de Aurelio Pérez Para quien use la fotografía Para la revista Para el Pericochas y su esposa El Pericochas y su esposa Ya está grabando el proyecto sonidero Ya está grabando la cosadera Otra vez Mira como baila la maximanía Mira como baila la maximanía Échale esa voz Báilale Tachito, báilale Tachito Échale ganas Llegó el sonido Roldanz La presa del rey A huevo, era Órale, órale Muy pronto el príncipe negro en la presa del rey Qué bonito se come Dí que se come Príncipe negro Marcando el paso, marcando el paso Que baile la gente De las cinco de mayo Tiene sensación barranco Y se va Cumbia de las barrancitas Príncipe boli No se cansa Como la cosa La costadera La costadera Es el sonido Roldanz Recordando Tolman Ya se llegó en esa, ya se va Se acaba Pericochas y su esposa San Juan Z San Juan Z Adán Barrera En cabina Príncipe Príncipe Cumbia 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 Ahí está el Chucho Mix, el rey de las cantinas Ahora mi San Francisco, gracias por el apoyo Sonido San Francisco presente Príncipe Negro Ahí está la gozadera Un temita puñe en especial para presentar La amiga Yoselin Hoy en especial para Gelir y Marce Y toda su comitiva Toda la gente que está mollando ese bonito evento musical Oye que sabor, eh Corriónzinho Pecho Amariño Grabando la gozadera Y el proyecto sonidero Yose Mendoza Alexis Lata Ya nos mira, mira Mira que sabor Una copia de los efectos Los efectos especiales Otro pedacito para el 18 de noviembre Sonido Pirata Sonido Estrellas de la Salsa Sonido Versión 2000 Sonido Conguel Isla Huaca Pisa las canchas Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Es hiúper sonidero Y sonido guerrero Sonido guerrero El de los dentes, mira Toda mi gente bonita de San Bartolo San Bartolo San Bartolo San Bartolo Topa Hoy nos acompaña la frecuencia Digital La gozadera Salido para Sonido Devastador Un gran amigo de Príncipe Negro Ese tema Otro cachito para San Bartolo Pericochas y su esposa Otra vez Príncipe Negro Suavecito, suavecito Otro pedacito para ver Llegó la amiga Veres Siempre mollendo a tantancito, mira Una amiga de hace un chingo de años Príncipe Negro Otra vez la gozadera Sábado 15 de Octubre En Isla Huaca Sonido Flaco la voz Sonido Fantano Celebrando 10 aniversarios De Sonido Papá Chango Último cachito Para la gozadera TV La gozadera TV Y hace más los efectos especiales La cumbia de los efectos especiales La cumbia de los efectos especiales A con y se se va Sonido Roldanz La presa del rey La presa del rey Ya nos acompaña Otro pedacito para San Bartono San Bartono de los cabales Sonido de basador Ese es el tema Ese es el tema La gozadera La gozadera Se va Se acaba Se termina Solito Guerrero Se va la cumbia Mañana estamos en Santa Gertrudis Carretera México Príncipe 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 Negro Estamos iniciando Bienvenidos Buenas noches Adán Barrera En cabina Adán Barrera En cabina Para que baile La gente de Teopancala Que nos viene a pedir esa melodía Y nos viene a hacer el contrato Que buena onda Gracias por estar aquí Teopancala presente Con placidos hoy Bailen el chamaco Bailen el chamaco Vamos a conversar Radio Pancala Agarren su pareja Bailen el chamaco Es la cosa tira Desde Toluca, México El imaginante Y el príncipe negro Para Ángel y Marce Todos los organizadores Que mi amor De pinesarte más Solito Guerrero Te juro que Para la gente de Maquisco Siempre Vamosísimo Eric Y Antonio La gente de Isla Cuaca El amigo Lucio La banda que lo acompaña Que mi amor La luz de tu mirada Teopancala con placidos hoy Uno de los temas Que tiene más de 50 mil reproducciones Gracias a ustedes Yo siempre te amaré Eso dice Alvarito Y cuando me tocas la piel Me desvanezco entre mis labios Mi amor Lo miento Ya bailate una pinche El pericocha Que yo Por ti Pareces viejito Mi vida Mi amor Mi panza Tienes Súbele Súbele 17 de enero Sonido en superdangue Príncipe negro Cañada grande La gozadera Además Uno de los grandes exponentes de Hidalgo Sonido Conor A topa Ahí nos vemos Que bonita cumbia caballero Hoy en especial para la gente bonita que nos acompaña Bien bonito De Tepojano Esquina azul del movimiento Zapotlán de Juárez Zapotlán de Juárez Hoy en presentes bienvenidos a Recuerda que Yo siempre Ese guerrero Que baila el sonido guerrero El de los dentes Cuando me tocas la piel Me desvanezco entre tus labios Hoy nos acompaña la licenciada Lucero Y su esposo Lalo Y su patrón Y el de Querétaro El de Querétaro Porque yo Quiero cambiar el rumbo del Perita Montesinos Club Rumba y Gozadera Tizayunca presente Bienvenidos hoy Otro pedacito La escucha Muy bien especial para Angelito Para el amigo Marce Ya tenía tres años que no veníamos Un gran saludo cordial Un gran saludo cordial Ya con niza Ya con niza Ya con niza Ya con niza La música de Don Luca esa noche Bienvenidos amigos y amigas Amigos y amigas Hoy Nos vamos con esa melodía que nos dice Vamos a complacer al público que vino de lejos Muchas gracias Para el Rondas 26 de noviembre En Zempuela Colonia Nova Esperanza Vamos a Churrias El Juanito y el Moreno Estamos en vivo Con placer a la gente de Zempuela Es en Garrabal La gozadera A la gente de Santa María Jolopa Municipio de Huepuescla Ese Valerio Sale Todos iban felices para la fiesta Que que Estaba solo La fiesta desde Mascalapa Venía a campear tu aire descosta Ya se abrió la rueda mira Estaba triste Y suspir Rumba y gozadera Y el pericocha si se ocurra Estaba solo En tu mente Estaba Ya se abrió la rueda mira el Carvajal Mira el pinche Carvajal ¿Qué? Uno de los Emas en complacencia Para el Rana y Lucero Y sus amigos Y venidos hoy ¿De cuánto te pareciste sin esperarlo? Entre la gente Que no la pueda Príncipe Quiero que contigo Tú me dijiste Y yo conté Ahí está esta noche Y yo conté Esta es la presencia indescriptible Ahí está el Cali Manalcero Esta noche con el Príncipe Negro Ven que se pinche en sabor Dice que dice esta noche Vamos bailando Vamos gozando Ritmo y sabor Esta noche con el Príncipe Negro Otra cosa Esto es Adán Barrera La gente de Colhuacán Gracias Se abrió la ruedita bonita Mira Príncipe Negro Sígueme Yo quiero bailar contigo Organización ASA Barrio de San Antonio La gozadera grabando por primera vez Adancito Barrera Gracias Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacer feliz Proyecto Sanidero Muchas gracias también Vámonos La gozadera Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacer feliz Échale Carvajal Échale Perita Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacer feliz José Salzero Ese Josecito Salzero presente hoy Sabor Chaneque Gaviota Santo Domingo Tecama Siempre con Universo Musical Bienvenidos hoy La gente es un pango Buenas noches Viene la sensación del momento Sabor Ángel Marza Y toda su gente Muchas gracias por habernos invitado Gracias Sigue la música Sensación Barranco Superteca Salidas de la Salsa Se va Venga No quiero volver contigo Pachapulín 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 No quiero hacer feliz Príncipe 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 A que no me voy ¿Cómo? A que no me voy A que no me voy Último cachito Otro cachito para la campanita Que bonito baila en la campanita Márquez Sale La presencia musical de Príncipe Negra 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 El Uber sonidero Se fue La presencia musical de Príncipe Negra ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!